De que vale saber si no hace na' con los que saben De años va a estar ahí mismo por estar cogiendo los suaves El 22 tabo, imagínate en el 50 Preparándome pa' los 40 Si no tiene na' que perder, dime por qué no lo intenta El que en verdad quiere, empieza a estar vendiendo mente El trabajo dignifica al hombre y lo representa Respeto y admiración pa' todo el que su miedo lo enfrenta La vida no es fácil si lo pensaste por un reversal El mal que tú haces se te devuelve viceversa Las oraciones funcionan así, pero si tú te esfuerzas La intención es que le da la fuerza Si no tiene na'